Vamos con Itzel Cruz, reportera de NEMAS. Itzel, adelante, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Flor? Muy buenas tardes. Otra vez el metro. Alrededor de 150 usuarios de este sistema de transporte colectivo fueron desalojados hace unos cuantos minutos entre las dos estaciones Hospital General y Centro Médico, es la línea 3 del metro, ¿por qué? Por fallas en las puertas. Las puertas desalojaron dos vagones porque justamente estaba fallando la puerta de todo un tren. Ya hace unos momentos se normalizó el servicio. Esto fue con dirección Indios Verdes. Tómelo en consideración. Por algunos momentos los usuarios, incluso a través de redes sociales, reportaron que se estaban tardando mucho los vagones en la estación Hidalgo, en la estación Centro Médico, en la estación Hospital General, y esta es justamente la razón. fallas en las puertas que provocaron el desalojo de 150 usuarios. El reporte que tenemos desde la colonia Roma, seguimos recorriendo las calles. Así la situación en el metro. Muchísimas gracias Itzel, estaremos muy pendientes a tomarlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.